María José Berenguel Rodríguez, Josefa, Pepa, es todo un símbolo del barrio de Torrecárdenas. Más de 40 años luchando para que lleguen a esta zona de la capital mejoras, más servicios o para acabar con alguna problemática. Esta ilustre vecina ya cuenta con su propia plaza. Rodeada de familiares, amigos, vecinos, ha descubierto junto a la alcaldesa de la ciudad la placa con la que su nombre se une eternamente a este enclave. Es porque tú has contribuido en estos 40 años a que sea un barrio mejor para la familia, pidiéndonos parques, pidiéndonos zonas infantiles, que estuviese todo bien podado, que las jardineras luciesen y que el barrio de Torrecárdenas sea lo que es hoy, que es un barrio moderno, es un barrio dinámico y un barrio muy apetecible para vivir. Y allí yo fue cuando conocí a Pepa. Además me pareció una persona, dije, ¿quién será esa mujer tan enérgica, tan mandoncilla? ¿Verdad? Porque tiene esa vena ella que lo dirige todo, pero que le sale bien. Porque ella tiene la costumbre de organizar los eventos desde el primer momento hasta que se acaba, de congregar a todos los vecinos, de que todo el mundo dé lo mejor de sí mismo. Todo el tiempo que llevo en la asociación, yendo para todos los sitios oficiales a sacar todo lo que he podido por el barrio y eso es cada vez que hay alguna cosa, si puedo, me escapo otra vez. José Faberenguel ha presidido durante más de 20 años la asociación de vecinos de la Torre. Ahora lo hace de manera honorífica. Mujer enérgica, incansable, que se ha pateado las dependencias del ayuntamiento o de la Junta para conseguir cualquier cosa para su barrio. Y ella ha luchado mucho porque ampliaran el Colegio Europa, luego porque hicieran el ambulatorio, porque hicieran el Colegio Ginés Morata, y ha luchado, ha machacado, ha peleado con todos los grupos políticos, sea del color que sea. Para ella todo el mundo es igual, es luchar, y como yo digo, era el terror del ayuntamiento. La verdad que ha trabajado y ha luchado mucho, he sido testigo de ello porque de niña y adolescente me he recorrido con ella las concejalías, todas ellas, y la verdad que la he visto renegar y pelear mucho, es la verdad. Y hoy es verdad que es una alegría que esté todavía en cuenta todo lo que ha hecho ella, es decir, que no se haya echado en el olvido. Emotivo homenaje a Pepa, toda una inspiración para los vecinos de una ciudad que quiere seguir creciendo.